Hola que tal amigos detailers, los saludo rápidamente, voy a tratar de explicarte en este tiktok que productos puedes usar para mantener tus rines en muy buenas condiciones por más tiempo recuerda que los productos que yo te muestro aquí son los que usamos tú puedes usar diferentes alternativas ya sea de otras marcas, de diferentes precios, etc. si desmontas los rines va a ser mucho más fácil pero todo esto también puedes hacerlo con las llantas montadas sobre el auto obviamente lo primero que tienes que hacer es lavarlas a conciencia después de lavarlas con tus productos desengrasantes favoritos tienes que usar un removedor de residuos, también de la marca que sea nosotros estamos usando Inspector de Autofinish para rociar los rines con este producto que te va a ayudar a quitar los residuos de tu desengrasante que usaste o limpiador los limpias y una vez que ya están bien bien limpiecitos el siguiente consejo sería darles al menos una brillantada el que nosotros estamos usando para estos rines es Essence de Car Pro que tiene un corte muy ligero y un brillo demasiado alto también lo estoy usando porque este funciona como un primer para los cerámicos de la marca Car Pro puedes usar cualquier pulimento de corte ligero o para brillantar simplemente con una toalla o esponja empiezas a aplicar, masajeas y una vez que terminas todo el rin retiras una vez que terminaste de aplicar ese pulimento nuevamente vas a usar tu removedor de residuos vas a aplicar en el rin con la llanta lo retiras y ahora si tu superficie ya está lista para que la protejas la mejor opción que yo te recomiendo es un recubrimiento cerámico como Deluxe de Car Pro pero si tu no tienes un recubrimiento cerámico también puedes aplicar una cera o sellador aunque ten en cuenta que te va a durar menos tiempo si te vas por la ruta del recubrimiento cerámico para los rines puedes usar estos pads que usan las mujeres para quitarse el maquillaje y aplicas unas cuantas gotas de recubrimiento cerámico y ahora si a esparcir por toda la superficie después ya sabes lo tienes que dejar curar unos 3-4 minutos hasta que flashe y después lo retiras para disfrutar de los resultados si llegarás a poner una cera o sellador también con una toalla o un aplicador de esponja unas cuantas gotas esparzas por todo el rin dejas curar unos 10 a 20 minutos dependiendo de la cera que pongas y a disfrutar de los resultados